¡Suscríbete al canal! Y muchachas y no tan muchachos que me están viendo a través de la pantalla de Globison. Aquí estamos desde el Hotel Tamanaco Internacional con todos esos detalles, lo que se puede adelantar que es mucho y no vamos a dejar de sorprendernos el domingo. Vamos a conversar en esta oportunidad con el productor general del evento de Miss Earth Venezuela. Nos acompaña Juan Carlos Pineda por un lado y también nos acompaña César Laguado, el coreógrafo de este súper, súper evento. Además me complace muchísimo saber minuciosamente y el tiempo pues ojalá nos los permita. Sobre todo el trabajo que se está realizando acá. La cantidad, una de las cosas que decía yo al principio del programa es que la cantidad de personal, de gente que está trabajando, además con una sonrisa de oreja a oreja, es gratificante, es satisfactorio. Cuando yo llegué aquí yo dije, wow, la gente está feliz. ¿Por qué? Porque esta es la Venezuela, definitivamente la Venezuela que queríamos recuperar. Y tú me decías algo ahorita conversando tras cámaras, es que, oye, a Venezuela podemos creer que nos han quitado todo y la belleza, la belleza Venezuela que está caracterizada por mujeres bellas también nos van a quitar, eso no lo vamos a permitir. Bienvenidos, ahora sí, los micrófonos son todos de ustedes, bienvenidos. Juan Carlos, César, un gusto. Vamos a comenzar por los preparativos, están ensayando, no han parado, el despliegue que está ahí es enorme. ¿Qué vamos a ver, Juan Carlos, el domingo? Como dijiste, no hemos parado, de verdad que no hemos parado desde que comenzamos con este proyecto y que Glovisión tomó la decisión de transmitir en vivo, todo se ha abocado y de verdad agradecido con toda la parte de producción, de proyección que ha tenido el Ministerio de Venezuela. Yo que estoy en la parte de la organización porque gracias a Prín Julio y a Alice Henry que me dieron la oportunidad, que creyeron en mí para hacer este programa. Una gran responsabilidad. Te digo que los nervios todavía los tengo hasta que no pase el domingo porque el día que no los tenga, ahí de verdad dejo de producir o dejo de trabajar en las tablas y dejo de eso porque se perdió todo. Así es. Le agradezco enormemente por haber creído en mí, que pensaron que este proyecto lo podía yo llevar adelante junto con cantidades de personas, como lo dijiste antes, que de verdad que estamos contentos de tanta gente que está involucrada aquí, que está trabajando directa e indirectamente con toda la preparación y todo lo que es la proyección del concurso. Esto ha sido maquilladores, herreros, carpinteros, escenógrafos, bailarines, coreógrafos, toda la parte de producción de cámaras, o sea, ¿qué te puedo decir? Una cantidad de personas. Porque cuando pensamos en proveedores, hasta la persona que saca las fotocopias en un local que participó acá para que tuviéramos X información, eso es empleo y se está haciendo para ahí, se está trabajando. Lo que pasa es que muchos no contaban con eso y fue un momento duro en el que, bueno, muchas personas no le tenían fe, pero qué grato es saber que eso está cambiando y para eso estamos los venezolanos. César, tú eres el coreógrafo oficial con mucha trayectoria, yo tuve el honor de trabajar con César, de que César me pusiera a bailar en Chicago, el musical, y ahora tienes esta gran responsabilidad y tú eres el jefe. Mira, María Elena, bueno, yo tuve la oportunidad del llamado del señor Juan Carlos, que confió en mí y con mucho gusto. Mira, nosotros estamos para eso, somos servidores públicos con una alegría muy grande porque nuestro medio artístico está un poquito triste, está emigrando, los bailarines, tanto como los cantantes, el talento tan grande que hay en Venezuela, está emigrando a otros países. Entonces, cuando yo les planteo el proyecto, que me plantea Juan Carlos para el Miss Air Venezuela, la motivación, es como una luz de esperanza, wow. O sea, otro tipo de espectáculo grande en Venezuela, otra oferta de mercado laboral, donde poder explotar. El talento venezolano es una cosa impresionante, donde tú vayas en el mundo. Pierde de vista en todo el país. Es una cosa anhelada y a nivel de este tipo de espectáculos, donde la cuna de las mises y de los concursos de belleza, a nivel de producciones espectaculares, ha sido Venezuela. Un ejemplo en todos los países del mundo. Mira, eso no tiene tamaño de la alegría que tienen todos los bailarines que están involucrados en Venezuela. Eso, vamos a hablar de eso, de esa parte humana. Cuando te dan esta responsabilidad, César, y dicen, ya tú eres el encargado, ahora busca, arma ese gran equipo de talento. La respuesta cuando te dicen nuevamente, vienes y vienes con un evento grande, quiero que bailes, quiero que muestres tu talento. ¿Cuál fue la respuesta? No, excelente, todos de una vez. Tienes el trabajo, porque es así, tienes el trabajo. No quería, no quería trabajar con nosotros. No quería trabajar con nosotros. Lo dudo. Jamás, jamás. Mira, y lo que hice fue reunir grandes amigos, grandes profesionales de las mejores academias de Venezuela, directores, que tenemos tiempo sin trabajar juntos, del mercado laboral. Trabajando mucho menos, por lo que decías. Mucho menos, y en un espectáculo, todo es un escenario, o sea, de verdad que aparte del trabajo que estamos haciendo, es un reencuentro de amigos, es un reencuentro de esperanza, de solidaridad para todos los artistas, para todos los bailarines. Aquí estamos nosotros, aquí seguimos luchando por Venezuela. Gracias Globovisión, gracias Juan Carlos, gracias a la organización Miss Air Venezuela por darnos esta oportunidad de que Venezuela siga adelante. Qué maravilla. Ahora, ese espectáculo. Es el talento que nosotros queremos, es la gente que nosotros queremos. Esas son las ganas. Es esperanzada y ganas de seguir adelante y luchar. Y esa es la vitamina que nosotros necesitamos todos los días. Nosotras la tenemos afortunadamente. Yo doy las gracias, yo doy gracias a Dios porque me siento todos los días a entrevistar con compañeras maravillosas, pero al mismo tiempo a entrevistar venezolanos que tienen algo importante y tienen un talento enorme que mostrarle y con ganas de sacar a este país adelante. Rápidamente, que nos quedan dos minutos. ¿Qué vamos a ver el día domingo? Como dijimos antes, de verdad que vamos a ver un espectáculo muy hermoso, muy lindo, dentro de lo que cabe, de lo que estamos llevando ahorita en Venezuela. Acuérdate que nos ha costado tanto por la situación del país. Con el momento que estamos pasando, claro. Nos costó mucho buscar el talento artístico por la situación, no están en el país. Pero si nos puedes decir quiénes. Sí, bueno, claro. Sí, quiénes. Por fin conseguimos, ¿no? Cuéntanos. Pero ahí está. Pero, como se dice, nos costó, pero aquí estamos, esperanzados, y vamos a llevar un programa el próximo domingo a las nueve y media de la noche por Globovisión, porque en Globovisión nos vemos todos, ¿cierto? No te me hagas, dime, 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 te estoy esquivando lo que hagas. Oye, vamos a ver una producción hermosa, el opening va a estar emotivo, de verdad, porque vamos a ver en nuestro escenario, en nuestro Globovisión, vamos a estar en la pantalla de ver al Grupo San Luis. Ay, qué maravilla. Y en la parte de traje de gala vamos a ver la agrupación más querida de Venezuela, la agrupación Huaco. No, la banda de Venezuela. César, qué maravilla. Eso que me has dicho ya con eso, de verdad, estamos satisfechos. Por supuesto, no podemos dejar de decir que va a estar la número uno de la animación. Maite Delgado. Maite Delgado. Así es, y Rosy Higuera también, que es un orgullo de la casa. Claudia, Claudia Suárez, Rosa Angélica, o sea, una cantidad de asistas. Rápidamente, César, ¿cómo se están comportando las niñas? ¿Se les ha dado el baile? Excelente, mira, para el tiempo que tuvimos, que trabajamos sobre la marcha, el resultado fue increíble. Trabajan bajo presión muy bien, muy bien, de verdad, que han seguido los lineamientos, se han cumplido las expectativas y bueno, el resultado lo verán este domingo por Globovisión a las 9 y media de la noche. Si tú me pusiste a bailar a mí en una ocasión, todo está dado. Bueno, el año que viene te ponemos en el Open, que bailes en el Open. Por favor. Con Alba Cecilia Mujica y Marijinia. Vamos a hacer un programa con mujeres en todo en el Open. Si logras poner a bailar a Rocío, estarás, bueno, más que graduado. Bueno, nosotros vamos a la pausa, en breve, en el estudio está Marijinia Silva, con muchos más invitados y vamos a seguir conversando acá con invitados especiales y mucho más del Miss Earth Venezuela 2017. Vamos a la pausa y ya venimos.